Problemas de semilla para consumo y siembra, así como disminución de la pesca, son uno de los principales problemas que afectan a los comunitarios de la costa caribe nicaragüense, afirma el líder Yatama Brooklyn Rivera. No han podido realmente realizar sus labores de siembra por falta de apoyo, por falta de semilla, implementos agrícolas y por las condiciones climáticas también. Recordemos que hace un poco más de año hubo las devastaciones de los dos sendos huracanes, Eta y Iota, y a la fecha no se han recuperado de todas las afectaciones que han sufrido. Están expuestos a sufrir hambre por falta de productos. Por otro lado, ha habido una drástica caída de la producción del mar. ¿Verdad? Parece que los dos huracanes han destruido muchos arecifes, muchos bancos, muchas áreas pesqueras. Rivera manifestó que otra problemática a la que se enfrentan es estar perdiendo las lenguas nativas. En cambio, menosprecian, discriminan las lenguas maternas. Entonces, ¿cómo se puede sustentar? ¿Cómo se puede desarrollar? Lo mismo que la práctica de las culturas, las tradiciones. ¿Verdad? Más bien lo usan para fines políticos. Estamos celebrando cada año el encuentro binacional Honduras-Nicaragua, el CISCRUTARA, que es un evento muy singular, muy importante en la vida cultural, la identidad, la unidad de estos pueblos. Pero muy poco hace el gobierno para apoyar. Recordemos que para fortalecer las comunidades hay que apoyar a sus líderes, a sus organizaciones, porque así genera un ambiente de confianza, de trabajo, de producción y desarrollo cultural. Noticias 12, Darlen Tellez.